Una receta rápida y en menos de 5 minutos Salsa de cacahuate Y quesadillas de flor de calabaza Una receta fácil, rápida y sencilla ¿Quieres aprender a hacer esta salsa? Quédate conmigo y suscríbete Cacahuate Chile de árbol Un diente de ajo Chile guajillo Un chorrito de aceite Y una pizca de sal o sal al gusto Lo primero que vamos a hacer En nuestro sartén Solo un chorrito de aceite Ya que este caliente que empieza a burbuquear Solo un chorrito y esto lo tenemos que hacer Muy, muy, súper rápido Es agregar el cacahuate Y lo vamos a freír de una forma muy rápida De igual forma mientras el cacahuate se está freyendo Ahí mismo agregamos el ajo Esto es rápido, con unos 2, 3 minutos Y no nos vamos a esperar a que el cacahuate cambie de color Esto mismo Lo llevamos todo a la licuadora Otra vez el ajo Y los chiles Chile de árbol Chile guajillo Esto es al gusto A mi me gusta extremadamente picosa Sofreímos Pasamos muy rápido Y mientras Ponemos a calentar Nuestras tortillas Para nuestras quesadillas De flor de calabaza Lo puedes poner con o sin aceite Yo las miedos las prefiero con un trozo de aceite Un poquito Le agregas a tu cartilla Si quieres No hay ningún problema Al gusto La quiero con una Una con queso oaxaca O queso para deshebrar Muy poquito Y nuestra flor de calabaza No dejes de mover Para que esto se caliente De una forma uniforme Y Mira quiero que veas Que no quiero que llegue a este color A ese color no quiero que llegue Tiene que estar todo rojito Porque si no tu salsa va a cambiar de color Y va a estar extremadamente Amarga Aquí muy importante Es que No es necesario que pongas a rematar el chile guajillo Cuando tu lo estés sufriendo Va a este Se va a ablandar Una pizquita de sal Muy poquito Y a moler Terminas de licuar Y algo que se me olvidaba mencionarte Es que le tienes que agregar Un poquito de agua Porque si no No se va a terminar de moler Y así en menos de 5 minutos Obtienes Unas quesadillas Una salsa Una comida muy picosa Súper picosa Ya sabes Suscríbete Dale manita arriba Y compártelo No se va a ir No se va a ir Gracias.